¿Por qué? ¿Por qué? Yo te voy a hacer para que puedas venir así todo tranquilo, ¿no? ¿Ah? Yo te voy a estar tranquilo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es triste, no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Lorita? No, te pregunto. ¿Cuál es? ¿Lorita? No, ahorita no, te pregunto. ¿Por qué? ¿Lorita, dos, tres años? ¿Por qué? ¿Por qué mucho más? ¿Ya? ¿Por qué, después de esa mamata? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí. Se la verdad. ¿Me gusta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Naero, yo voy a enseñar correo allá A la mañana Ya fui allá ¡Fuatore a favor! Aumentar No, 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 no. ya se me dio ahora no, no, no tenía otra y no me voy a dar si yo estaba en un lugar de fondo, no voy a bañar si quieres que me vea contigo, tienes que esperarme hasta que me vea esperate si se me agasó el gráfico y no me va a dar por tanto cuando era una y ha un aclarito nunca podré por él e r que esto es y i bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!